un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula los bestsellers los libros bestsellers son malos mucha gente tiene prejuicios muchos escritores hablan sobre todo escritores no tanto lectores hablan contra los bestsellers muchas veces en este canal he leído comentarios de gente criticando a los bestsellers criticando libros que han tenido mucho éxito comercial pero diciendo que son malos la idea hay la identificación de bestseller con mal libro y a mí me gustaría reflexionar contigo en este vídeo sobre esa idea primero que es un bestseller un bestseller es como su propio nombre indica más vendido indica venta venta de libros a grado de venta todos sabemos que muchísimas obras consideradas obras maestras de la historia literatura han sido bestsellers son bestsellers por ejemplo handlet romero y julieta el quijote no sé muchísimos libros muy famosos 100 años de soledad son bestsellers sin embargo cuando hablamos de bestsellers estamos hablando quizás no en el sentido literal de un libro que vende mucho sino de un propio género literario los bestsellers que pueden tratar de diferentes géneros vienen a ser una especie de su género propio en el sentido que tienen unas características propias son libros que por ejemplo tratan temáticas que son masivas por así decirlo temáticas masivas novela histórica novela policiaca novela romántica sobre todo estas tres además son libros que el contenido de la obra está por así decirlo muy edulcorado no hay no hay escenas demasiado violentas la sexualidad está tratada de una manera muy como muy velada para evitar digamos ofender a la gente y suelen ser libros que muchos escritores consideran que tienen una baja calidad literaria a veces suele pasar que hay como dos mundos está el mundo del público el mundo de los bestsellers y el mundo de la crítica y rara vez se da el caso en que un mismo autor consigue el aplauso del público vender muchos libros y además consigue el aplauso de la crítica esto no suele pasar evidentemente si ganas el premio nobel de literatura y se supone que es un grandísimo escritor tienes la crítica de tu lado vas a vender muchos libros pero muchos premios nobel venden muchos menos libros que autores que son best seller y que en teoría tiene una calidad literaria muchísimo menor hay como dos públicos público masivo y el público elitista de los críticos académicos todo eso una de las principales críticas que tenemos contra los best sellers es que utiliza fórmulas repetitivas es decir a veces sale por ejemplo se populariza un libro y salen muchísimos imitadores o se popularizan ciertas tendencias literarias por ejemplo hace unos años estuvo muy de moda los templarios luego estuvo muy de moda los vampiros luego estuvo muy de moda las novelas históricas no estuvo muy de moda no sé qué y son modas literarias y hay muchísimos libros best seller que no tienen nada de originalidad en el sentido que son imitaciones de imitaciones de imitaciones de imitaciones de otras obras que han tenido éxito anteriormente y por lo tanto muchos autores se quejan de que utilizan fórmulas repetitivas luego además también muchos escritores creen que los libros best seller no tienen profundidad literaria son superficiales son superficiales en tratamiento a los personajes utilizan historias que son clichés que hemos visto muchísimas veces a lo largo del tiempo y son libros por así decirlo de consumo rápido libros mcdonald's podríamos decir libros libros como comida basura o sea libros que se lee muy fácil que está muy pensado lo que está buscando generar el lector pero libros de un nivel literario que para muchos es muy bajo también tengo que decir que el concepto de calidad literaria es muy subjetivo quizás lo que para los críticos no es un gran libro para otras personas si lo es al final en punto de subjetividad porque el libro es una obra de arte y lo que es arte para uno para otro no es desde un punto de vista comercial y desde un punto de vista capitalista del mercado el mejor libro es el que más vende lo único que tú puedes medir es el número de ventas porque la calidad es un concepto subjetivo o sea lo que pueda pensar la mayoría de críticos está muy bien pero si a la gente no le gusta tu libro a la mucha gente no le gusta tu libro pues no sirve de nada que la crítica diga que es una obra maestra esto pasa muchísimo con el cine hay películas que los críticos dicen que es una obra maestra pero a la gente normal digamos a la mayoría de la gente no le gusta y fracasan en taquilla por lo tanto aquí tenemos que tener mucho cuidado con este concepto luego muchos libros best seller en realidad son creaciones de laboratorio es decir no hay un escritor ahí detrás que está en su casa y hace un best seller sino que la editorial busca incluso un autor o incluso un escritor fantasma o un pseudónimo y fabrica un best seller fabrica un best seller que significa eso que elige una historia elige un género elige una manera de contar el libro que se supone que tiene más posibilidad de ser best seller luego ahí le mete marketing le mete dinero le mete publicidad y puede conseguir que tenga éxito la realidad es que nadie tiene la receta del best seller porque si alguien la tuviera sería multimillonario entonces es muy difícil replicar el best seller de la misma forma que nadie sabe cómo una película va a tener éxito o no hay películas que nadie pensaba que fueran a tener éxito y han tenido éxito y películas que habían sido creadas para ser un gran éxito de taquilla han sido fracaso al final nadie sabe qué es lo que va a tener éxito y ahí está la gracia en definitiva luego también qué pasa que muchos best sellers son imitaciones y luego además muchas personas se dedican a imitar a esos best sellers entonces tenemos ahí un montón de imitadores de imitadores de imitadores y toda una especie de pseudo literatura de muy baja calidad los libros best seller a veces lo que buscan es simplemente la novedad y entretenimiento y tenemos por un lado este valor que es el valor de entretenimiento por otro lado el valor literario entonces además los best sellers tienen una vida comercial corta hay libros que salen venden mucho y mueren sin embargo una de las principales características que nos permiten diferenciar si un best seller tiene realmente calidad o no es cuánto vive ese best seller cuánto dura por ejemplo un libro como handlet eso no es un best seller si un sentido literal del término sí pero en el sentido convencional en sentido habitual no porque es un libro que en realidad es un libro que se ha vendido durante muchísimos siglos siglos y siempre se va a vender siempre va a ser un best seller por lo tanto la capacidad que tiene un libro para perdurar en el tiempo es una de las principales características que nos permiten saber si es o no una obra literaria de valor también pienso que hay muchos escritores que critican a los autores best seller o a las obras best seller por resentimiento es decir les gustaría tener el mismo éxito que ha tenido ese escritor les gustaría vender millones de ejemplares como ese escritor pero como no son capaces de hacerlo porque no han acertado no han conseguido acertar con ese con esa tecla del éxito pues eso les genera muchísimo resentimiento y critican a los autores best seller dicen que son malos etcétera pero en realidad lo que sienten es envidia porque les gustaría tener el éxito que ellos han tenido y dice no es que es mal escritor bueno mal escritor o no pero la gente le gusta lo que escribe y la gente lo compra y al final el mercado nunca se equivoca porque las personas toman sus decisiones libremente y compra lo que les gusta lo que no les gusta no lo compra por lo tanto yo en vez de criticar a los libros best seller lo que intentaría hacer es aprender de ellos porque tienen técnicas narrativas estilos narrativos temáticas narrativas que te pueden ayudar a llegar a un público más masivo se puede aprender mucho los libros best seller yo intentaría leer algunos best sellers que igual tú normalmente no leerías para ver cómo lo han hecho y eso te puede proporcionar un conocimiento literario puedes utilizar en tus propios libros no significa que tengas que cambiar completamente tu estilo para copiar el estilo los autores best seller pero sí que puedes aprender técnicas narrativas que ellos les han servido para llegar a mucho más público y por lo tanto el leer best sellers puede ser una forma de aprendizaje para ti muy interesante yo tendría una mentalidad mucho más abierta mucho más receptiva mucho menos crítica y estaría abierto a leer alguno de esos best sellers alguna vez lo he hecho el libro best seller de autores que no me gusta en teoría que es un estilo que yo nunca me interesaría pero los he leído porque he aprendido cosas he aprendido cómo escriben estas personas y por lo tanto para mí ha sido una fuente de aprendizaje importante por eso antes de rechazar de plano decir best sellers no yo leería algunos de esas obras e intentaría aprender algo sobre ello porque siempre puede ser una fuente de conocimiento interesante para ti ya sabes que si quieres publicar un libro editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba de estás suscrito suscrita a nuestra lista de correo en la descripción de este vídeo te regalo mi libro escritor de éxito y mini curso de marketing digital para escritores dale me gusta comparte este vídeo déjame un comentario hasta una próxima ocasión y vive tu sueño de ser escritor